Y yo me voy a encargar de apartar las pelotas y a ver quien quiera matarlo. Pero yo quiero que juegas también, Massimo. Porque me gusta ir apartando pelotas. No, no se puede apartar pelotas. El donde salga la bola caiga, no se puede apartar pelotas. Tú puedes apartar pelotas pero jugando. Vale, empiezo yo, venga. Tú puedes apartar pelotas jugando, Massimo. De momento va ganando la abuela. Mira, va ganando Massimo. Bien. La bola se va, se va, se va. Venga, sigue con Massimo. Massimo, mira, toca la bola como yo. Que no, que yo tiro desde mi madre. A ver. Sí, se puede tirar como quieras. Pero yo tengo un truco, mira. Mira, yo tengo un truco que queda así, mira. Tira, tira, tira. Y queda en tu como esta. ¿Ves? Voy ganando. Tira, a quitársela a tu padre. Tira, a quitársela. Ay, no me ha podido dar. No. Aún me queda más. Mira, mira, mira. 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 Es que así pasa un poquito de... La pelota. Mielda. Mielda. Mielda, tío. Que estaba ganando yo. Mielda, tío. Que estaba ganando yo. Mielda, mielda. Mielda, mielda. Mira, mira. Es que está la bola pequeña a la abuela, tío. Mira, me da la pelota. Gano yo. Ahora tengo que hacer un super tiro. Mielda, mielda. Mielda, mielda. Mielda, mielda. 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 Se puede empujar a ella misma sin querer. ¿Cuál es cierto? Uy. DIO, sous Ingrid. mijo. Extremado. Me queda un tiro. Adiós claro. Si no. Está me está correcando. Y lo que íbamos a dejar así, ¿eh? Midogán es bueno. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Uy, 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 uy. Pues creo que estáis en paz.